Integrantes del Consejo de Autotransporte en Guerrero informaron que derivado a la contingencia sanitaria provocada por el COVID-19, los ingresos de los choferes de taxis y concesionarios en Chilpancingo han caído en un 50%. Así lo informó el presidente de esa organización, José Erasto Figueroa, quien aseguró que las familias que dependen directamente del transporte público en la ciudad son un sector vulnerable por la contingencia. Por esa razón consideró necesario que el gobierno del estado y el federal promuevan un subsidio que permita apoyar económicamente a taxistas y concesionarios, de quienes aseguró sus ingresos han caído en un 50% debido al aislamiento voluntario decretado por las autoridades para frenar el contagio masivo del coronavirus. Decirles que el Consejo de Autotransporte siempre de la mano con la delegación de la zona centro, aquí apoyando al delegado de transportes, el contador público Mario Catalán Zamora. Decirles que el transporte desde hace dos semanas como lo manifiesta el delegado, hemos estado ya haciendo trabajos de limpieza en el servicio público aquí en la zona centro, de igual manera en todo el valle lo cortito y hasta colorada, lo que compete a la zona centro acompañado aquí del delegado. Y nosotros como transportistas es donde nos está pegando ahorita una inclemencia realmente hasta un 50% en nuestra economía porque somos un grupo también vulnerable donde día a día salimos a trabajar. Creo que es importante que la ciudadanía sepa la boca que sale, la boca que sale creo que tenga la confianza en el transporte público que nos estamos preocupando por la ciudadanía para limpiar las unidades y hacemos un llamado también al gobierno del estado que nos ayude, que nos ayude si en un dado momento esto se llega a complicar, que nos ayude en qué manera de que si hay un subsidio ante el transporte público pues que nos tomen en cuenta también porque también somos pueblo y nosotros vamos a seguir trabajando junto de la mano con la autoridad y con el delegado. Erasto Figueroa mencionó que ya se han hecho las gestiones correspondientes ante los diferentes concesionarios de la capital para que reduzcan a la mitad la renta de sus unidades que actualmente es de 300 pesos por turno lo que permitiría a los choferes tener un mejor margen de ganancias. Mencionó que hasta este momento las cuotas a los usuarios no han incrementado y tampoco se conocen casos de taxistas que hayan abandonado sus unidades para buscar opciones de ingresos en otro sector. Sin embargo advirtió que sostener esa situación será difícil si no hay apoyo de las autoridades. Finalmente mencionó que en Chilpancingo hay 808 taxis en los que trabajan cerca de 7 mil choferes y dijo que el 30% de los concesionarios ha accedido a disminuir la cuota para ayudar a llevar ingresos a sus hogares. CN6 Noticias de lunes a viernes 8 de la noche